¡Suscríbete al canal! Y pues también de esto podrán encontrar películas en HD de Godzilla, películas clásicas de Godzilla. Y pues ¿Qué esperas amigo y amiga? Así como esta de Godzilla contraataca. Y pues encontrarán muchas cosas divertidas en esta linda comunidad. Pues los pasos son ir a la Play Store, descargar la app de Amino y pues aquí abajo en la descripción encontrarán un link para unirse a la página. Así que los esperamos amigos y amigas. Y hola amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video. Y pues para esta ocasión vamos a estar viendo los dos trailers que se filtraron o que se dieron a conocer hace más de 4 semanas. Pues el primero si hace más de unas 4 o 5 semanas y este que es reciente hace 1 o 2 semanas. Así que discúlpenme amigos por no subir esto ya que muchos, me imagino que muchos de ustedes quisieron que yo diera mi análisis y opinión. Y pues que encontrará a X-Terex y demás cosas pues de este hermoso trailer amigos. Pero como dice verdad amigos y amigas, más vale tarde que nunca. Así que pues sin más preámbulos vamos al análisis. Y pues bueno amigos y amigas, iniciamos viendo explosiones y pues como unas piedras volando amigos. Podemos ver que pues sobrepasan sobre edificios y aquí a la aparición de Mechagotsila. Así es amigos, se ve por poco a Mechagotsila ahí pasar destruyendo la ciudad. Nos dirigimos hacia el mar ahora, como pueden ver amigos ahí está Kong pues en un portaaviones creo. Si es en un portaaviones o en un barco cualquiera de las dos amigos. Pues bueno podemos verlo ahí que va acostado pues que tiene, que está enjaulado. Y pues yo creo que lo enjaularon, perdón, para que no se soltara verdad. Y pues escapara al agua o no sé sinceramente para qué o para qué. Pero como podemos ver aquí, o sea, él se deja enjaular. No está así como de que meneándose las manos o los pies, haciendo ríos extraños. Sino que él mismo se deja enjaular. Eso es algo extraño, yo creo que él ya sabe o pues puede ser amigos. Ya que pues con esta niña se comunicará y pues esta niña le ha de haber dicho que pues lo necesitaban para una amenaza. Podemos ver aquí que la niña le está regalando un juguetito de él, pero es un peluche o un juguete. Como ustedes les quieran decir o mencionar. Podemos ver pues a esta actriz aquí, verdad amigos y amigas. Que están teniendo una charla. Ya que la niña es, sea solo ella, esta niña es la única con la que se puede comunicar Kong de una manera misteriosa. Y pues la única, sí amigos, es la única. Podemos ver aquí Kong está enjaulado y pues llega la niña y pues como que chocan los dedos, verdad amigos y amigas. Así de una forma de amistad más bien, así como que Kong tiene un vínculo muy bueno con la niña. Y pues bueno, como podemos ver aquí ya esta actriz está tocando pues la pared del barco. O yo que sé, ya que pues siente que algo se acerca. Y sí amigos, algo se acerca. Es Godzilla. Aquí tenemos la aparición de Godzilla o Mecha Godzilla. Pero más que es Godzilla ya que había muchos rumores. Y aquí explota un barco. De que podría ser que este Godzilla no es Godzilla. Sino que es el Mecha Godzilla. Ya que pues como es malo. Pero yo creo que sí es Godzilla, verdad amigos y amigas. Ahí pues teorías locas que salieron de ahí. Podemos ver que Godzilla con la cola explota un avión. Y pues vemos pues que los personajes estos se acercan a ver qué pasa. Y pues Kong así como de asustado mira hacia el mar y pues bueno, hace lo siguiente. Y pues aquí podemos ver que Kong, sí amigos y amigas, Kong pues ruge hacia el mar. Ya que se da cuenta que está Godzilla y Godzilla casi le quita la cabeza de un mordisco. Aquí podemos ver que Godzilla sube al portaaviones o al barcos. Y pues bueno, aquí está destruyendo carros, aviones, de todo. Así como de malo amigos y amigas. Pues sinceramente amigos y amigas, Godzilla no más mente o normalmente está haciendo Godzilla. Ya que pues Godzilla en todas sus películas, en casi todas sus películas ha sido malo. Podemos ver el puñetazo, el tremendo puñetazo que le mete Kong aquí. Y pues lo hace a un lado. Y pues aquí Kong utiliza su hombro para tirarlo directamente hacia el mar. Podemos ver que aquí hay explosiones, hay explosiones y pues estas bombas. Y pues Godzilla con su rayo atómico parte a la mitad el barco o el portaaviones y Kong necesitadamente tiene que saltar. Podemos ver a Godzilla nadando hacia otra dirección ya que pues destruyó todo ahí a su paso. Podemos ver el hijo de Dr. Serizawa y pues podemos ver a Godzilla rugiendo, no sé a qué todavía. Pues podemos ver a Godzilla tirando su rayo atómico amigos y amigas. Pues ahí dos personas que salieron voladas. Bueno amigos, ahora quisiera hacer una pausa para ver más bien aquí. Pues hay varias localizaciones de Apex, como que Apex se están extendiendo. Y pues en una podemos ver que dice Godzilla attack y hay una lagartija. Y pues de algo que me di cuenta amigos y amigas. Y pues yo creo que me he dado cuenta. Y es algo misterioso amigos, yo creo que otro youtuber del género Kaiju no ha visto. Bueno por el momento ya que pues no ha visto por ahí que mencionen esto amigos. Sino que pues yo detenidamente me puse a ver la imagen. Y pues podemos ver que aquí en la esquinita dice Godzilla más Apex. Y un signo de interrogación. Y esta puede ser una teoría amigos que puede ser verdadera de que Godzilla está siendo controlado por Apex. Así es amigos y amigas. Y por eso es malo esta vez. Y pues por eso necesitan a Kong como se mencionó en el trailer. Puede ser amigos, no estoy diciendo que es verdad, es jurídicamente verdad. No, estoy diciendo que puede ser ya que pues dice Godzilla más Apex o por Apex y un signo de interrogación. Así que pues continuamos con el trailer. Pues bueno hay una camioneta dirigiéndose pues a un lugar que no sé verdad. Podemos ver que aquí está la actriz de Mio y Bronc. Está Kong ahora pues saltó y hay una como que una mano de un sub-ancestro. De un sub-familiar o un ancestro que peleó en la tierra hueca. Si amigos definitivamente esta es la tierra hueca. Podemos ver Kong levantando el hacha y pues derrotando estos dos Warwats o Nozuki. Pues más son Warwats verdad amigos y amigas que es definitivamente lo mismo. Podemos ver que pues es la tierra hueca gracias a pues lo que se mira arriba de tierra amigos. O pues tipo montañas y pues por eso se llama la tierra hueca. Porque hay tierra arriba y tierra abajo y una como se llama donde se puede pasar. Pero por eso se llama la tierra hueca verdad. Podemos ver pues a continuación les voy a mostrar un video pues de una teoría de hace 10 meses. De hace unos 10 o 8 meses amigos. Si amigos hay una teoría en mi canal que yo subí de donde podría venir este Nozuki o Warwats. Así que pues esta vez esta teoría tuvo razón. Así que les voy a mostrar el clip. Vamos allá. La primera teoría es de que Nozuki iba a venir de la tierra hueca de la isla calavera. Este como podría ser este un Skullcrawler mutado o si no podría ser otra especie de titán que hay en la tierra de la isla calavera. Este una otra especie de titán nuevo que estaba en la tierra hueca y controlaba a todos los Skullcrawlers. Este perdonen si no digo una palabra bien es que me confundo de hacer las palabras. Pues si amigos y amigas esta es la primer teoría que Nozuki pudiera venir de la tierra hueca. Que pudiera ser otro titán más de los muchos que hay. Este otra teoría. Amigos y amigos esas palabras salieron de mi boca. Pues podemos ver que pues está aquí Kong y Godzilla. Son los últimos en pie como dicen en el trailer amigos. Godzilla le ruge a Kong y pues Kong lo mira con una mirada de yabalistes. Y pues podemos ver que dice Wang Uno. Podemos ver esta nueva especie de titán amigos que pues se reveló por los juguetitos. Y pues dice Will. Podemos ver a Kong dándole su machacazo a Godzilla. Fal o sea uno caerá. Ahora se viene la parte. Una parte épica pues esta señora dice Kong no se inclina ante nadie. Podemos ver Kong saltando amigos y amigas. Y pues el aliento de Godzilla es atraída por el pedacito de hacha que tiene Kong amigos y amigas. Pues aquí se le puede ver la fuerza de Kong amigos. Ya que pues o sea sinceramente que estén lanzando un rayo. O sea me imagino que cualquier titán lo hubiera detenido y pues hubiera hecho para atrás. Y pues vemos que a Kong sin miedo va o sea sin miedo. Va y sostiene el hacha más fuerte amigos y amigas. Y va directo a Godzilla y hace la explosión que ya vimos. Pues bueno amigos vamos al segundo tráiler. Preparados o no yo ya voy al segundo tráiler. Vamos a analizar este segundo tráiler amigos. Podemos ver el vínculo que dice de Toho. Y pues ahora Warner Bros. Pictures y The Legendary. Podemos ver que pues aquí cambian un poquito las escenas. Podemos ver en el mar pues hay unos barcos. Y pues igualmente está Kong amigos y amigas lo están exportando a Kong. Aquí podemos ver nuevamente a la niña amigos y amigas. Podemos ver como una escena más extendida de esta de la niña regalándole esto a Kong. Pues bueno Kong se inclina verdad ante la niña para recibir el regalo. Y igualmente estas pues estas escenas voy a o sea no voy a hablar tanto. Y pues que la disfruten verdad y voy a hablar cuando estén las nuevas escenas. ¡Suscríbete al canal! Bueno volví amigos y amigas espero que hayan disfrutado ese pedacito. Pero bueno vamos a seguir redactando aquí este pues el video para que no se aburran verdad. Podemos ver el tremendo machacazo que le metió Kong amigos. Pero más adelante hay una sorpresa amigos y amigas. Y pues muchos que son fans del Kong no se imaginaban. Así es amigos y amigas no se imaginaban. Podemos ver una nueva escena aquí que le están lanzando misiles a Godzilla. Pues Godzilla nadando y pues las mismas escenas de Kong. Pues ahora están tirando los mismos misiles pues al mar. Y Godzilla parte el barco. El hijo del Dr. Serizawa amigos y amigas. Podemos ver pues aquí cambia a otro señor y pues a Godzilla rugiendo. Podemos ver a este nuevamente al hijo del Dr. Serizawa. Ahora si amigos viene la escena de todo el mundo está hablando. Podemos ver pues aquí está mi Bobby Bronk. Y gritando y Godzilla le da un tremendo cachetazo a Kong que lo hace tirado el barco amigos amigas. Así es Godzilla le dio este tremendo cachetazo que me imagino de que pues dejó inconsciente a Kong como bobo. Bueno continuamos podemos ver a Godzilla lanzando su rayo atómico amigos y el tremendo puñetazo que le da a Kong. Pues bueno aquí podemos ver ya pues la escena final amigos que Kong se aproxima. Y pues ya lo hablé que pues en esta ocasión Kong al final si tiene bastante fuerza para hacer esta maniobra. Y pues bueno amigos hasta acá hemos llegado al final del video del análisis. Y pues bueno amigos y amigas espero que les haya gustado el video. Y si fue así me puedes regalar tu magnífico me gusta. Y si eres nuevo, nueva, tu hermosa suscripción. Y activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver cada uno de mis videos. Así que pues eso ha sido todo amigos y amigas. Y nos vemos en un próximo video. Así que adiós. Adiós. Adiós.